Eduardo, vamos a hablar de lo que está haciendo el Banco Central y lo que planea hacer el Banco Central en los próximos días. Recién comentábamos la suba de tasas que puede llegar a hacer el Banco Central. Ahora bien, eso está lógicamente en el medio de las negociaciones con el FMI, pero ¿cómo sigue la historia del FMI? Más allá de ese gesto que vendría del FMI al FMI en los próximos días. Se habla que sería a fin de año, quizás lo cuelan ahí la suba de tasas para que no genere tanto ruido. Y sobre todo, ¿sabes qué, Eduardo? Porque los van a acusar de si suben la tasa fuerte, van a acusar de que facilitan la bicicleta financiera, ¿te acordás? Claro, claro, claro. Cuando suben la tasa en peso fuerte. Bueno, entonces, todo eso, la medida la tomarían entre Navidad y Ano Nuevo, una fecha ideal para tomar malas noticias, o la primera semana de enero. Pero también, lo que tiene planeado el señor Guzmán, más allá de la aprobación del presupuesto, que sea real o no, convocar a una misión del FMI una vez que sea aprobado el presupuesto nacional por el Congreso. Eso también sería en las primeras semanas de enero, eso sucedería en las primeras semanas de enero. Y quizás, para alegría de Guzmán, y sobre todo para alivio de la cámpora, dado que existe y que está creciendo la cantidad de contagios y la variante Omicron, la misión no vendría físicamente a la Argentina, sino que se haría en forma virtual. Entonces, eso, digamos, vos sabés que el quiciterismo le tiene alergia a las misiones del FMI en la Argentina. Pero si hay una oficina del FMI, en el Banco Central. Son increíbles, son irracionales. No, no, yo coincido con vos, son irracionales, no quieren esa palabra misión del fondo acá en la Argentina. Pero ya está ubicada la oficina. Pero son irracionales, Eduardo. Entonces, en definitiva, buscarán que no llegue la misión físicamente a la Argentina y que utilizar que el Omicron, la misión sea virtual, etcétera, etcétera. Pero bueno, son cosas que ya se pueden explicar el quiciterismo, pero son los próximos pasos que sucederían en materia de negociación con el FMI. La Reta habló sobre el fondo y dijo esto. Respecto al acuerdo con el FMI, obviamente es una responsabilidad del Gobierno Nacional que tendrá que presentarlo al Congreso en su debido momento. Acá todo diálogo tiene que ser, como dice la Constitución, en el Congreso de la Nación. ¿Les puedo mostrar algo? William, a vos te va a encantar. A ver. Se llama Isabel Díaz Ayuso. La hemos entrevistado aquí. Genio. Un cuadro político español del PP, del Partido Popular. Popular, ¿no? Partido Popular. Popular, no populista. Del Partido Popular, del famoso PP allí en España. Realmente espectacular, ¿no? Hablando de esto, mire. Yo entiendo que pedirle a un comunista que entienda de datos económicos es como pedirle a un neandertal que entienda de Internet. Sé que va a ser muy difícil hacerle explicar que con los presupuestos lo que se hace es sufragar servicios públicos. Y con políticas liberales se activa la economía, se recauda más y así se sufragan esos servicios públicos. Por tanto, este Gobierno está centrado en la creación de empleo y créanme que cuando los datos son tan buenos por algo, sé que para ustedes es difícil entenderlo, pero por eso yo estoy aquí. Y si lo quieren pedir, tendrán que ir a las calles y demostrar ese talante antidemocrático que tienen. Mientras yo gobierne, lo haré en libertad y aplicando las mejores medidas para la economía de Madrid. Y los datos a nosotros sí nos avalan. Gracias. ¡Qué varios! ¡Qué tremenda! ¡Qué bárbaro! Es una figura que está creciendo. Explicarle a cierta gente es como explicarle a un neandertal, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, bueno, es aplicable a lo que discutíamos recién de la alergia kirchnerista al Fondo Monetario y a las misiones. Y de vuelta, qué lástima no hablaron de eso con Lula cuando estuvo acá, ¿no? Que Lula era un buen ejemplo con eso. Totalmente. Un gran amigo del Fondo. Un gran amigo del Fondo. Diego, Edu querido, cuando hablamos de periodismo de investigación a veces imaginás un periodista a la noche yendo a hablar con una fuente garganta.